Ay, amigo, yo no quisiera que ustedes hubieran vivido en aquellos tiempos de la guerra, no, quiera Dios, amigo. Según decía mi abuelo, aquello era horrible, no se podía andar por ningún camino, amigo. O lo agarraban los yanques, o lo agarraban los soldados del gobierno. Bueno, aquello era tremendo, tremendo. Aparecían los pobres indios muertos, colgados en los palos, las casas incendiadas, haciendas enteras saqueadas, ¿viste? En fin, ¿para qué les cuento, mi amigo? En estos tiempos es que sucedió este cuento que me contaba mi abuelo. Según decía el juez mozo de Pedro Grugama, el hombre de este cuento, ¿oyiste? Don Pedro Grugama era un campesino viejo y muy bueno, ¿oyiste, Javi? Tenía a su hijo ya grande, de unos 22 años más o menos. Era viudo don Pedro en aquel entonces. Y mi abuelo, pues, era su hombre de confianza, ¿oyiste? Y ayudaba en todo lo que había que hacer en la finca. Una finquita que daba lo suficiente para vivir, ¿oyiste? Pero, como eran tiempos de guerra, un día corrió la noticia de que... Hijo... ¿Sí, papá? A Mayden le duele más que a yo, pero... ¿Qué vamos a hacer? Yo sabía que este momento tenía que llegar. ¿A qué se refiere, tata? ¿A qué andan reclutando gente? Jesús, tata. Yo le aseguro que cuando la guerra termine... Yo vengo tal como me voy. Fíjate cómo manejo el rifle. Soy el mejor de los reclutas. Hijo... Estás muy joven y todavía creyes que la guerra es un juguete. Y estás equivocado. Cuando las balas chiflan en la cabeza de uno... Ay, entonces es la cosa. Yo no tengo miedo, tata, sí. Hey, yo no conozco lo que es una pizca de miedo. Menos mal. No me da miedo la guerra. Menos mal, mijo. Menos mal que vas alegre. Dios quiera que no pase ninguna desgracia. ¿Cuándo será la cosa? Bueno, pues... El sargento dice que dentro de 20 días la tropa, pues, está lista para la guerra. Así es que... 20 días. Carajo. Me he pasado 22 años viendo crecer al muchacho. Pa' que ahora de un plumazo me lo quiten. Y quién sabe si no vuelva a verlo. Pancho Magrigal se va a quedar con usted, ¿verdad, tata? Don Panchito. Él es viejo y no puede... No puede, digamos, pues, ir a la guerra. Sí, mijo, sí. Pancho Magrigal se queda conmigo en la finca. A yo y él vamos a trabajar duro. Cuando yo vuelva también, tata. Me voy a poner hombro con hombro con los dos. Pues también voy a trabajar más duro yo. Por lo que hay que hacer en la finca, no te preocupes, mijo. De hoy en adelante, preocupate de que una bala no te alcance. Eso es lo único que tenés que hacer. Mire, tata. Dicen que los cheles están en riba, ¿hom? Y piensan de entrar a Granada. A yo le aseguro, tata, que los detenemos hay antes que entren. Para adentrar a Granada, van a tener que pasar sobre los cadáveres de todos los otros. Así me gusta, mijo. Si hay que pelear y hay que morir, pues hay que hacerlo con honor. Con honor de buen nicaragüense. Amigo, y un día el muchacho no amaneció. Se enroló en el comando y se fue para la guerra. En la finca quedaron Don Pedro Rugama y mi abuelo, que se llamaba, como yo, Pancho Madrigal. Y el tiempo no se detuvo, jagüí. Siguió pasando y pasando, dejando surcos de pena en el rostro del viejo. Un mes, dos, tres, cuatro, cinco meses. Mi abuelo punteaba la guitarra en las tardecitas, mientras Don Pedro, mirando para el llano, esperaba y esperaba la vuelta del hijo. Los dos viejos palabreaban, y de vez en cuando se oíba la voz del viejo Pedro, que ahogaba su queja. Cinco meses. Cinco meses y no vuelve, mijo. No vuelve. Lo habrán matado. ¿Dónde habrá quedado? Dios lo proteja. No tengo ni a quién preguntar. Dios lo proteja. Pasaron como diez días más, cuando una tarde... Pancho, diga, patrón, andá, tráete la leña. Se nos terminó ya y no tenemos cómo cocinar. Hasta la vieja sinforosa, la cocinera, se nos fue. Su hijo también se fue a la guerra. Y la pobre solo vive en el cuartel, esperando noticias. Está bueno, don Pedro. Ya es tarde, pero me voy a ir a... Bueno, pues me va a coger la noche, pero... Me voy a ir a traer la leña. Sí, Pancho. Andá, que si no, no comemos. Son las cuatro de la tarde. Apurate, apurate. Mi abuelo encilló con el aparejo, el burro viejo. Y se fue a traer la leña. Bajó por el río y se metió a la montaña. El viejo se quedó solito en la finca. Pensando en su hijo, en su pegrito. Y estaba preocupado por el muchacho. Muchacho condenado. Pensar que la guerra es juguete. Con seguridad le ha pasado algo. Pero si hubiera pasado algo. Y el cabo me hubiera avisado. Ya él me... ¿Eh? ¿Ah? No es aquel pegrito. No es aqu... No es aqu... Por el camino venía pegrito. Sucio y sangrante. ¿Oíste? Derrotado. Era su hijo que volví. Hijo. Hijo. Estás herido. Te... Te... Te sentí mal, mijo. No, tata. Ay, mijo. Agárrate. No se preocupe, tata. Estoy bueno. Ay, mijo. En unos pocos días. En unos pocos días. Mijo. Ya... Ya no voy a poder trabajar, tata. Pero... ¿Por qué vení solito, mijo? Debían haber venido a dejarte. Es que... Ay, mijo. No quise molestar a nadie, tata. Agárrate de mí, mijo. El sargento nos despachó. Cada uno pa' su casa, tata. Mijo, vení. Apoyarte. Acostarte. Vení. 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 Voy a prepararte un cafecito. Pa' reanimarte. Vení, mijo. Vení. Vení. Y dije, ay, pobre mijo, se desmayó. Voy a llevarlo hasta la cama. Voy a llevarlo así. 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 Don Pedro dejó al hijo acostado, Agüí. Le dio agua. Le limpió las heridas. Lo dejó, ay, desmayado y se fue al pueblo a buscar al doctor para que lo, para que lo viera. Esto era como a las cinco de la tarde, ¿oíste? Mi abuelo andaba trayendo leña. Ni cuenta se dio de todo esto, ¿oíste? Bueno, el caso es que don Pedro cejó al pueblo. Y como, como tenía que pasar por el cuartel, el sargento lo vido y le preguntó. Y ahí, don Pedro, iba pa' su finca en este momento, amigo. Yo vengo a buscar un doctor. Mi hijo llegó herido. Está desmayado, sargento. Sargento, don Pedro, yo iba, yo iba para donde usted, precisamente, a darle la noticia. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuál noticia? Su hijo Pedro, sí. El raso Rugama Pedro. Cayó en el campo de batalla. No. Sí. Murió en la plaza de Galteva, en Granada. Óigame, sargento. A usted... A usted está confundido. A usted debe estar loco después de las batallas. No, don Pedro. Mi hijo está gorita en mi casa. Llegó herido. Vengo a buscar un doctor. Eso no puede ser. No puede ser, don Pedro. El cabo Gómez lo vio muerto. Murió a su lado. Murió en los brazos del cabo Gómez. No. Sí. Lo enterraron en el panteón de Granada. No, no, no. No, sargento. No puede ser. No puede ser. No puede ser, sargento. No. Venga conmigo, sargento. Venga a mi casa. Pa' que vea a mi hijo herido. Venga. Venga, sargento. Vamos, pues, Pedro. Pero, ¿qué cosas están pasando aquí? Le digo, sargento, que lo dejé aquí, acostado en la cama, desmayado. Sí, pero no está. Vino y me habló. Me dijo que no tenía nada grave. Se lo juro, sargento. Se lo juro. Pues sí, pero... ¡Pancho! ¡Pancho! Venga, patrón. Cuando regresaste con la leña, ¿no viste a Pedrito acostado en la cama, herido? Pues... No, don Pedro. Yo no vi nada. Y, por cierto, tuve que adentrar al cuarto a buscar un mecate. Y vi de la cama, ¿cómo no? Pero la cama estaba vacía. Entonces... Entonces, mi hijo... Vino... Mi hijo vino... Vino muerto... Muerto... A despedirse de mí... Mi hijo... Mi hijo... Mi hijo... Mi hijo... Mi hijo... Mi abuelo me contaba este cuento, ¿viste? Él decía que don Pedro Urugama, su patrón... Era hombre muy serio, hombre. Muy serio. Incapaz de mentir. Por eso yo digo que... Que este cuento es auténtico, ¿viste, Agüey? Auténtico. Auténtico como la vida misma, hombre. ¡Ahí nos vemos, Agüey! Amigo... Hoy les traigo un cuantito de otros tiempos. Tiempos de angustia, de tristeza, amigo. Tiempos que vivió Nicaragua y sufrió el hombre de tierra adentro hace mucho tiempo. Oigan, oigan, oigan. Pablo Huete era joven, amigo. Fuerte y trabajador. Hombre solo, que pronto se iba a casar con una buena muchacha. Pablo Huete vivía... En un pequeño caserío donde las noticias corren tan rápido como el rayo, amigo. Y claro, pues, noticias como aquellas, pues... No solo corrían, sino que también tenía inquieta a toda la gente. No había periódicos ni radios en aquel entonces, Guillermo. Y todo lo que se oía eran noticias exageradas que traiban los viajeros, hombre. El país estaba en guerra. Y la gente, pues, claro, mucho comentaba. Ah, Dino Pablo. Quisiera ser joven para que vieran cómo se defiende a la patria. Pues yo quisiera ser viejo para no tener que ir a matar gente que ni conozco. Y además que son de mi misma sangre. No, Pablo, no. No son de tu misma sangre. El problema de la costa es grave. Y es de nicaragüenses contra extranjeros. No, hombre. No de nicas con nicas. Tenés que portarte como hombre. Marrate los pantalones de verdad. Por algo sos joven. Si la juventud falla, estamos perdidos. Hombre jodido. ¿Y mi milpa? Ya vendrán tiempos mejores y vas a tener milpas y cosechas sin las zozobras de la guerra. Pero primero, tenés que luchar, Pablo. Esas son partes del sacrificio. Tenés que luchar para conservar lo que Dios te ha dado. Y la tenchita, está esperando para que nos casemos. Ya tienes que esperar, hombre. Hombre. Será cierto todo lo que la gente viene contando. Será cierto, don Chon. Yo creo la mitad de lo que dicen. Te voy a decir una cosa. Cuando el río suena, piedra lleva... Ese es cuento viejo. Nadie va a estar inventando cosas sobre un problema que todos conocemos. La cosa de la costa tenía que reventar de un momento a otro. Ajá, y mi yunta de bueyes que acabo de comprar. Y el arado. Y el rancho que estoy haciendo. Mirá, Pablo. ¿De qué te sirve el rancho, los bueyes, la casa, la milpa y la mujer... ...si no tenés tranquilidad para vivir? ¿En caso yo tengo la culpa, pues? Bueno, pues, entonces... ...la tranquilidad se gana peleando. Bueno, pues, desgraciadamente la guerra es así. Cruel. Pero después de la guerra... ...viene la paz. Créame, don Chon. Si hay que pelear... ...pues ni modo, voy a pelear. Así se habla. Pero ganas no tengo. Es lo menos que tengo. Ganas. No quisiera tener que ir a la guerra. Ay, muchacho, muchacho. Tuviera yo tu juventud y tu fortaleza. ¿Qué tiempos me hubiera ido a presentar al ejército? Sigo creyendo, don Chon, que las cosas que cuentan son inventadas. El tata de Pánfilo es un hombre muy serio. Fue por el lado de Chontales. Ay, la cosa está dura. Él no miente. Es hombre muy serio. Dice que todo Managua se ha movilizado. Que de León salieron mil soldados. Que las poblaciones están en pie de guerra. Ay, pero ¿qué voy a ir a hacer yo, don Chon? Si uno no sé manejar armas... ...de ninguna clase más que mi rifle 22 para conejos, hombre. ¿Cómo que uno nace aprendido, hombre? Ah, pues se aprende. Tenés primero sí que reclutarte. Ahí después te van a enseñar. Bueno, don Chon. ¿Y dónde se recluta uno? ¿Chon? ¿Chon, qué te hiciste, ah? ¿Chon? Mejor no sigamos hablando, Agorita. Que vamos a poner más nerviosa a la Felipa. ¿Qué fue, Felipa? ¿Ves? ¿Qué fue? Que dicen que la cosa está mala. ¿Que la cosa qué? La cosa está mala. Dicen que vienen para acá a reclutar gente. La guerra está en lo fino. Y todo el país está en guerra. No te pongas nerviosa, Felipa. La gente siempre inventa, hombre. Bien, ya están los soldados aquí. Y van a reclutar a todos los jóvenes. Ay, menos mal que nosotros no tenemos hijos. Ah, bueno, bueno, pues. Andate a la cocina a seguir cocinando, Felipa. Y no hables más de eso. No vale la pena. Total, nosotros ni hijos tenemos. Te das cuenta, Pablo. No podés quedarte así tan tranquilo. Yo voy a tratar de cuidarte la milpa mientras regresas. La yunta de bueyes también la voy a cuidar. Hombre. Y a la tenchita también. Bueno. Esa es cuestión de ella. Supongo que si te quiere, tiene que esperarte. Si ella no te quiere esperar, no merece que la hagas tu esposa. Y todo joven entre los 18 y los 35 años tiene obligación de presentarse al cuartel de la localidad para su debido entrenamiento. Firmado, Seferino Juentes, jefe político departamental. Amigo, y tuvo que dejarlo todo Pablo Güete. La patria lo llamó. Dejó su ranchita a mediacer, su milpa florecida en espigas brillantes y verdes, su yunta de güey, su tenchita, amigo. Dejó sus ilusiones de casarse. Lo dejó todo, todito. Y se fue a pelear. Aquella guerra duró varios días, Wilberto. Y como les digo, pues, no había comunicaciones ni periódicos en aquel entonces. Las noticias muchas veces llegaban deformadas. Y los comunicados del gobierno, pues, como siempre eran cortos y siempre escultaban la verdad. Las casas que los días fueron pasando, amigo. Y la guerra seguía en los finos. Se conocía de combates en lugares distintos. Gente que moría. Heridos que llegaban. Y en el cacerío de Pablo habían ocurrido muchas cosas feas ya, amigo. Pobre Pablo. ¿Dónde estará? Si supiera el pobre lo que ha pasado aquí. No hables, John. No hables. Dijo el doctor que era mejor que no hablaras. Y la... Y la tenchita... La novia... De Pablo. Yo... Yo no quería... Que lo supiera. Se la llevaron. Hijo de... Hijos... Se la... Se la llevaron. Los... Los mandoleros... La querían... Para cocinar... En la tropa. ¿Y Pablo Huete? ¿Qué va a decir Pablo cuando venga? ¿Qué va a decir? ¿Quién sabe si vuelve? Dicen que... Que todos los que se fueron a pelear... Se murieron. No volvió nadie. Ni uno solo. Amigos... Estos son los horrores de la guerra. Horrores que Nicaragua ha vivido cienes de veces, Wilberto. Desolación... Ruina... Bandolerismo... Politikerismo... Por todas partes. Yo no sé cómo terminó aquella guerra, Wilberto. Pero al fin terminó, ¿oyiste? Y de los que se fueron a pelear... No volvió ninguno. La gente decía... Que habían peleado hasta morir. Y el gobierno, pues... Mandó el pésame a la familia de los caídos. En el caso de Pablo Huete, pues... Que no tenía familia. No había ni a quién darle el pésame, Wilberto. A nadie. Pero... Espérenme que ya les sigo contando el cuento. Espérenme, espérenme. Amigo... Amigo... Y empezó el hombre... De nuevo a forjar su tierra. Pasada la guerra, pues... Vino la paz. Claro, todo estaba en ruina. Había que... Recomenzar otra vuelta, amigo. Arar los campos. Limpiar los llanos. Quitar la sangre derramada y abrir surcos para el maíz y los frijoles. En el caserío de Pablo... Aquel viejo amigo suyo... Pasaba su enfermedad. Estaba sentado en el corredor de su rancho cuando de pronto... Vido venir ya no adentro una figura conocida, amigo. Leí un salto de emoción y... ¡Felipa! 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 Decime... ¿Veo mal? ¿O aquel es... ¿O aquel es Pablo Huete? Parece que es él. Él es... No será su ánima. Dicen que todos se murieron. No, Felipa... No, Felipa... ¡Es él! ¡Es él! ¡Vo... Voy a toparlo! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Amigo... Al medio ya no venía Pablo Huete. ¡Roto, sucio, barbudo! ¿Quién sabe cuántos días tenía de caminar en la selva sin comer nada? A pesar de todo, pues... Una media sonrisa asomó a sus labios cuando vio al viejo que se acercaba a él. ¡Pablo! ¡Pablo Huete! ¡Pablo! ¡Sos vos, ¿verdad? ¡No te mataron! ¡Soy yo, Don Chou! ¡Es vos, hijo! Y no me mataron. Maté a muchos. Por último, me perdí en la montaña. Tengo un mes de andar perdido. Venite pa' la casa, hijo. Necesitas acostarte y descansar. Estás flaco y pálido, muchacho. Pero fuiste a la guerra y peleaste. ¡Peleaste! Sí, peleé. Peleé y maté a mucha gente. Vení, hijo, pues... Vení conmigo a mi casa. Vení, vení. Y aquel viejo amigo lo llevó casi astuto, amigo. Le tenía mucho cariño. En su casa lo cuidó. Lo reanimó. Y por supuesto, pues... Después de aquel encuentro... Llegó lo inevitable. Hablaron, hablaron y hablaron de todo. Y la milpa, Don Chou. ¿Qué tal? La milpa, hijo... La... La quemaron los bandoleros. La quemaron. ¿Y la yunta de bueyes? Ay, hijo. Se los comió la tropa aquella noche... Cuando ocuparon el caserillo. ¿Y mi rancho, Don Chou? También se quemó junto con la milpa. Pero no te preocupes. Hay que comenzar de nuevo. ¿Y...? ¿Y la tenchita? Conteste, Don Chou. ¿Dónde está la tenchita? Bueno... A ella... ¿A ella qué? A ella se la llevaron de cocinera. Se la llevaron. Se la llevaron los bandoleros. Se la llevaron. ¿Para dónde vas, Pablo? Está muy débil. ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer, muchachos? Te van a matar. Voy a buscarla a ella. No te muevas, hijo. No, Don Chou. O vengo con ella o no vuelvo. Ahí me llevo el caballo. Pero, muchacho, no seas loco. Vení. Estás enfermo. Vení. ¡Pablo! ¡Pablo, fuerte! Vení, hijo. ¡Volvé! Pobre muchacho. Pobrecito. Amigo. Lo perdió todo, Pablo Huete. ¿Sí? Y lo poco que le quedaba lo dejó abandonado. Nunca más se supo de él, Guilberto. Dijo la gente que los bandoleros lo habían matado y que la tenchita se murió junto con él, Guilberto. ¿Mmm? Historia triste, ¿verdad? Eso dijo la gente. Pero nadie en supo lo positivo que le pasó a Pablo Huete, Guilberto. ¿Mmm? Historia triste, pero cierta, Guilberto. Acténtico, ¿yiste? Eso es lo que ha vivido Nicaragua siempre, hombre. A lo largo de los años, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, yo no sé si ahora, pero... Más o menos vos te das cuenta, ¿verdad? ¡Miramos, Guilberto! ¡Miramos, Guilberto! Willy. Esta historia que te voy a platicar es auténtica, Guilberto. Auténtica, verídica, cierta. Y sucedió hace mucho tiempo. Mucho tiempo. No te voy a dar nombres ni fechas, ni lugar con exactitud, ¿oíste? Pero eso sí, es auténtica la historia que te voy a contar. La historia sucedió en un lugar de nuestra querida tierra Nicaragua, Guilberto. Ahí sucedió el cuento, ¿oíste? Oír, oírlo. Mirá, José. Ya se fue el tren para la capital. Ya se fue. Ahí va mi hermano Tello. Va Luis. Va también Gregorio. Casi todos los muchachos se fueron. Así es, Teresita. Así es. Todos los muchachos del Platanal van para la capital. Van a enrolarse al ejército. La situación está difícil para el país. Cada día se pone más difícil. Ojalá que no les pase nada malo. Que regresen bien a la plantación. Ojalá que así sea, Teresita. Ellos ya los mandaron a llamar. A mí todavía no me llegue el turno, pero si me han de llamar alguna vez, pues, tendré que presentarme. ¿Y hablas de eso, José? ¿Y hablas de eso, vos? Willy. José y la Teresita, la muchacha más linda que había en aquellos Platanales, estaban comprometidos. Muy pronto se casarían. Ya estaban en los preparativos para la boda. Solo que, algo inesperado se presentó. ¿Eh? Un telegrave en la capital. Vamos a ver. Compatriota José Gómez. La patria pide su ayuda. Favor presentarse en esta capital. El pasado mañana. Firma Comandancia General de la República. Bueno, esto era de esperarse de un momento a otro. Ni qué decir. Ahorita mismo voy a decírselo a la Teresita. Tenemos que posponer el matrimonio. Tenemos que casarnos hasta que... Hasta que vuelva. Si es que vuelvo. Así es la vida, Willyberto. Cuando menos se espera, salta un pelo en la sopa. Y eso era, ni más ni menos, lo que estaba pasando en aquellos momentos. Aquí a pareja de enamorados. Exactamente eso les pasaba. Pero... 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 ¿Cómo es posible, José? ¿Cómo puede ser? Precisamente cuando estábamos por casarnos. No puede ser. No, 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 no. No te aflijas, Teresita. La vida sí es. Dios ha querido que manden a llamarme de la Comandancia General de la República. Necesitan de mi servicio. Me van a matar. Y a la patria también hay que quererla y servirla cuando sea necesario. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora, José? ¿Por qué? No lo sé, Teresita, pero... Tengo que presentarme. Me voy en el tren de mañana. Y así fue, amigo. Así fue. José, qué lindio joven. Lleno de vida. Valeroso. Capataz del platanal del lugar. No tuvo... No tuvo más remedio que irse a presentar a la capital para enrolarse en el ejército. Eran tiempos de guerra entre liberales y conservadores, amigo. Tiempos de guerras intestinas y estériles que dejaron como único producto la siembra del odio entre hermanos. Pero bueno, José se marchó del platanal y el tiempo siguió su curso normal, amigo. La Teresita fue cambiando, poniéndose triste, más caradilla, pálida, flaquita. Casi no hablaba. Su madre comenzaba a preocuparse. Mirala, Eulalio. Mirala. Así pasa todo el santo día. Todos los días desde que José se fue a la capital. Mirala cómo está. La estoy viendo, Berta. Pobre muchacha. Está toda flaca. Está triste, pálida. Ni saluda. Pobre muchacha. Pobrecita. Ve, Willy. El tiempo, como te dije, fue pasando. Pasó un año. Dos. Dos años y medio. Y la Teresita, la muchacha más linda de aquellos lugares, no salía de su tristeza. Hasta que un día... Mira, Eulalio. Mira a la Teresita. ¿No la ves así? Así, como mejorada. Como que está agarrando color en las mejillas. Así es, niña. Así la veo. Y es que vos no te has dado cuenta. ¿De qué? ¿Pero cuenta de qué, Eulalio? ¿De qué no me he dado cuenta? A ver, decime. Mirá, niña. No es para que te asustés, pero... Me parece que la Teresita ha encontrado nuevo amor. ¿Cómo? Así como lo oís. ¿En serio, Eulalio? ¿Y por qué decís eso? Mira, niña. Decime por qué. Mira. Vení. Déjame contarte lo que vi el otro día en el Platanal. A ver, a ver. Resulta que el otro día... Cierto, güey. Nada mejor que el tiempo para borrar las penas. Ciertísimo. Aquel viejito que casi siempre visitaba a la Teresita y a su madre. Aquel viejito que era... ¿Cómo te diría yo? ¿Era como el ejemplo de moral y rectitud en toda la zona del Platanal? ¿Habías descubierto que la Teresita tenía un nuevo amor? ¿Sí? ¿Se trataba de un muchacho joven también? ¿Que hacía poco había llegado al Platanal? Por eso la Teresita había comenzado a cambiar, Guiliberto. Estaba engordando. Su carita comenzaba a tener el color de saconjoche rojo. De José, su antiguo prometido, no se tenía ninguna noticia. Y como te digo, el tiempo mata las penas, Guiliberto. Y era por eso que la Teresita se miraba cambiada ya. Bien cambiada. Mira, hija. Mira, vieras que me alegra que vayas a la iglesia. Me alegra que estés contenta. Bueno, pero... Pero no me has contado nada, Teresita. A mí me gusta que estés mejor, claro. Ya te veo más contenta. Alegre. Pero no me has contado nada que te estás viendo con un joven últimamente. Yo no es que no me guste. Pero... Es cierto, mija. Así es, señora. Así es. La Teresita y yo hemos hablado. Nos queremos. Y yo vengo a verla a usted... ...para pedirle consentimiento para casarme con ella. ¿Casarse? ¿Casarse con ella? Así es, señora. Queremos casamentarnos y pedimos su consentimiento. Aquel era un joven, más o menos, amigo. Tenía buena presencia, buenos modales y buenas intenciones. Habló con la señora, con doña Berta. Cierto que era forastero. Era de otro pueblo. Pero aparentemente, se veía buen hombre, amigo. Habló con la señora. Estuvo llegando formalmente los días que siguieron. Y aquella relación siguió, amigo. Y pronto parecía que iba a haber casorio. La boda se había anunciado para mediados del mes siguiente. Ocurrió que, en los primeros días del mes, don Eblalio se apareció con una noticia tremenda. ¿Verdad? Cuidado, te me desmayas con lo que voy a decirte. Ajá, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? No, no, nadie. Nadie se ha muerto. Ideal. Pero agarrate bien duro de la silla para que no te desmayes. Ay. Ya estás agarrada. Dios santo, ¿qué pasó? José, el capataz del platanal, el novio de tu hija, ha vuelto. ¿Cómo? Sí, viene, sí, viene para acá. Ay. Y viene dispuesto a casarse con ella, con la Teresita. Dios mío. Yo le hablé. Le conté todo. Le dije que ella estaba comprometida. Pero José dice que es de él o de nadie. Santísima Virgen. ¿Y qué hacemos ahora? Estos hombres se van a matar por la Teresita. Casimiro tiene listo todo para el casorio. Yo también, doña Berta. Yo también lo tengo listo todo. José. Así es, doña Berta. José. Y quiero ver inmediatamente al Casimiro ese para que arreglemos como hombres este asunto. Uno de los dos está sobrando y tiene que morir. Y va a ser hoy mismo. Hoy mismo. ¿Qué tal? En un momento se había armado un tremendo problema. El antiguo novio había vuelto. Y el nuevo novio, Casimiro, estaba preparado para casarse con la Teresita. Aquella noche, ambos hombres se encontraron en la casa de la novia. El momento era tenso, amigo. La pobre Teresita no hallaba qué hacer. Quería a su novio anterior, pero le gustaba también su nuevo novio. Y los dos hombres estaban dispuestos a todo. ¿Qué tal? 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 Los dos va a ser dueños de ella. Escoge de una vez. ¿Qué cosa? Machete. Macana. Cuchillo o pistola. Un momentito, un momento, un momento. Aquí no hay ni machete, ni cuchillo, ni macana, ni nada que se parezca a menos pistola. Yo no voy a permitir que corra la sangre. No, no, no. De ninguna manera. Estos problemas se arreglan de otra forma. Vengan para acá. Vengan para acá. Arrímense, no me tengan miedo. Si yo soy más viejo que ustedes. De una trompada me pueden matar. La Teresita los quiere a los dos. Pero solo puede casarse con uno. Y se va a casar con el que la quiera más. Eso, Eulalio, eso. El que la quiera de verdad. Claro, claro, así digo yo. Y yo tengo una fórmula para averiguar quién de ustedes en realidad la quiere. Vengan para acá. Vengan. Vengan. Don Eulalio puso en práctica su gran sabiduría, Wilberto. Su experiencia de viejo. Eso que llaman experiencia, Wilberto. Y que no se puede aprender en ninguna universidad. Se aprende en la universidad de la vida, nada más. El viejo les habla, sí. Miren, muchachos. Vos, José. Es verdad que antes de irte a la guerra, tenías un compromiso con la Teresita. Eso no se discute. Pero te fuiste. Te fuiste y no mandaste nunca ni una carta, ni un telegrama, ni diste una señal de vida. Y la muchacha, ¿qué? La pobre muchacha por poco se muere de tristeza esperándote. De modo que tampoco es justo que vengas a reclamar. Bueno, espero que yo, don Eulalio... Un momentito, un momento. Veamos ahora el caso de Casimiro. El mío, pues. Este joven... Este joven... le ha llenado sus momentos de tristeza. Se ha enamorado de ella. Yo diría, yo diría... que los dos están enamorados. Bueno, y... y que los dos tienen razón. Y entonces, don Eulalio... ¿Qué hacemos? ¿Peliémosla como... ¿Nada de pleitos? No, nada de pleitos. Yo tengo la fórmula. Vamos a ver quién la quiere más. Ninguno de ustedes se ha preguntado... por qué razón la Teresita no está aquí en este momento, ¿verdad? ¿Verdad que no se lo han preguntado? No. Pues la Teresita... no está aquí. Porque está en su cuarto y tiene fiebre. Tiene fiebre. ¿La oye? Sí. Tiene tos. Qué tos más fea. Tiene tos. El doctor la examinó antier. Le quedan seis meses de vida. Está tuberculosa. Está tísica. Y quien se case con ella no puede gozarla, ni tener hijos, ni nada. Solo tendrá que cuidarla. Bueno, muchachos, yo lamento tener que darles esta noticia. Pero después de... después de saberla... quiero que me digan si todavía tienen interés en casarse con ella. Vamos, hombres. Contesten. Oigan, oigan, sigue tosiendo. Y es un acto horrible, como vos decís, José. El médico dice que en pocos días comenzará a escupir sangre. Y ese mal no tiene remedio. Ay, siento mucho, Bertita, tener que hablarles así, haberles dicho la verdad. Pero vos debes comprender, eran necesarios. A ver. ¿Quieren en realidad ahora casarse con ella? Bueno... Yo me caso. Sí. Nada más que... Nada más que... Todavía me hacen falta... Algunas cosas. Algunas cosas, sí. Por ejemplo, arreglar la casa. Digamos, algunos detallitos que me hacen falta. Pero en algunos meses, me puedo casar con... Con la chamaquita, pues. Casualmente, hoy tengo que ir a ver... ¿Cómo va la casa? Eh... Pues, con su permiso. Pasen buenas noches. Voy a volver mañana. Buenas noches, Casimiro. Buenas noches. Te fuiste, triste. Y vos, José. ¿Qué decís? ¿Te casás con ella sabiendo que estás tísica? Por supuesto, don Neulario. Quiero verla ahora mismo. Yo voy a luchar por sanarla. Debe haber algún médico que la salve. Yo me caso con ella hoy mismo. Pues, hijo. Te felicito. Vos sí la querés, de verdad. Claro que la quiero. Teresita. Teresita. Dejá de toser ya y vení para acá. El hombre que te quiere, ¿eh, José? Ajá. Oíme, José. Sí. La Teresita está buena y sana. Buena, buena. Mejor que nunca, hombre. Entonces, no está enferma. Está buena y sana. Así es. No está tísica. No, hombre, no. Fue para probarlos. Fue para probarlos que les dije eso y dio resultado. Ajá. Vos sos quien la quiere de verdad, José. La muchacha es tuya, hombre. Es tuya. Willy. El amor es desinteresado, hombre. El amor es sufrido. El amor da todo, Wilberto. El amor no reclama. El amor es capaz de sufrirlo todo, Wilberto. Así dice San Pablo en el Nuevo Testamento. José se quedó con la muchacha, Willy. Así resolvió el problema don Eulalio. A pura sabiduría popular, oíste. Bueno, pues. Auténtico el cuento. Auténtico. Me gustó el cuento a mí. ¿Te gustó el cuento? Sí, me gustó. Muy bonito. Bueno, pues. Ahí nos vemos con la libertad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!